Y mirada, Pilar, 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 touch, 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 9, 49, 57, Pilar, 9, 100. Estaba muy emocionada porque el esfuerzo había sido muy grande desde el principio. Hice toda la carrera sola desde el principio hasta el final, fui pasando, pasando. Y como les decía a los otros muchachos, para ganar esta carrera, no solo se necesita estar muy bien entrenado, sino que se necesita estar muy bien internamente con uno mismo, ¿no? Y lo conseguí. ¿Cuál fue el tramo que más te dificultó, que más dificultad tuviste, que más agotamiento sentiste? Bueno, a las chicas, a las primeras las alcanzo faltando tres horas. Y bueno, me encontré que estaba primera y que tenía que sostenerlo y que podía sostenerlo. Pero ellas hicieron un esfuerzo grande por no dejarme ir. Así que tuve que mantenerme ahí firme en lo mío y eso fue un momento de un poco de tensión porque estaban cerca, pero lo pude manejar muy bien. ¿A quién dedicás este triunfo? Se lo dedico a él, a Diego, a mi marido y mi entrenador y a mi familia. ¿Cómo llegaste? ¿Qué se siente en los últimos metros? ¿Qué desafío? Sí, una emoción muy grande. Yo estaba muy emocionada porque era muy grande el esfuerzo que había hecho. Hice mucho esfuerzo. Y eso tiene su... Aparte de ganar acá de nuevo era muy especial para mí. Exactamente. Bueno, y nadar en río tan bajo. ¿Se nota la diferencia con otras temporadas? Bueno, la verdad que siempre digo lo mismo. Parece raro, pero a mí me encantan las distancias largas. Me siento... Cada vez me voy sintiendo mejor. Así que para mí no era un problema ese. Felicitaciones y a descansar un poco, ¿no? Sí, muchas gracias. ¡Los bravos! 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 Amén.